Oigan, y hay fuertes rumores de que Bad Bunny y Kendall Jenner han salido varias veces después de esa ruptura del pasado diciembre y según una revista de Farándula Amistades aseguran que no están sorprendidos del reencuentro dado que ella tiene un hábito de regresar con sus exparejas. Una fuente anónima aseguró a dicho medio que ellos no se reconciliaron de lleno, o sea, no están como, ahora sí que como la pareja feliz, pero simplemente que han salido unas cuantas veces desde esa separación. Pero yo, entre que dicen que... Entre que sí salen, entre que dicen que él está en una plataforma de citas, a lo mejor las dos cosas son verdad. Yo creo que ella no se llevó los consejos de entre nosotras. No nos puso atención, es que no habla español, por eso no entiendo. Por eso fue que... No, ahí está, ahí se prueba que sí hay mujeres que regresan con el ex, ahí dice claramente que ella ha regresado con el ex. En el argot popular se dice están de repaso. De repasito. Re emp итоге. Una gran 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 gr